Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh bella. Querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh bella. Querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, oh bella. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ayer. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné. Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Fue nunca ver, tu ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue nunca ver, tu ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue nunca ver, tu ausencia me mata y yo no puedo volver. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver y al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café donde la dejé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.